Aunque está herida en las dos piernas, Beatriz Reyes dice salvó su vida de milagro. Estaba frente a su casa cuando la emprendieron a tiros contra ella y su familia. Me tiró como cuatro disparos, nada más me alcanzaron eso. Por suerte, por suerte a Dios que la estoy contando. Uno de sus hijos está junto a ella en la casa y el otro se encuentra en estado delicado en un centro de salud. Hay una persona responsable del hecho, Luis Manuel Jiménez, yo lo acuso, alias Yamasa, esta es la foto de él. Yo le pido al jefe de la policía que tome carta en el asunto, porque él está acostumbrado a hacer su lío de tigre y está apoyado y él se va. Aunque vivos, el temor invade a esta mujer, sus familiares y vecinos, quienes no se atreven a hablar del caso. Janet Fernández, Noticias Telemicro.